Hola hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal Danji TV. Hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el capítulo quinto de la exitosa telenovela Pura Sangre. Antes te queremos invitar para que nos regales tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que compartimos con ustedes. Te recordamos que RCN transmite dos capítulos por las horas de la noche. Por segunda vez Paulina le da la despedida de soltero a Renato, pero en ese justo momento Margarita se encuentra caminando por la carretera donde se encuentran ellos dos. Margarita logra esconderse para analizar qué es lo que está pasando. Paulina le dice a Florencia, me enteré que mañana vas a ver a Irene. Florencia responde, sí como todas las semanas. Paulina dice, ok, pero pediste que le quitaran la droga. Florencia manifiesta, sí, yo creo que después de tantos años ya ella no es peligrosa. Paulina pregunta, eso te lo dijo el médico. Florencia dice, no Paulina, es algo que quiero comprobar yo misma. Paulina responde, a pesar de poner en peligro la integridad de tu hermana. Florencia dice, si es así mañana nos daremos cuenta. Para eso está en una clínica y tiene a los mejores médicos al lado. Y yo quiero que mi hermana venga a mi matrimonio y no quiero que venga toda topada. Paulina dice, me molesta decírtelo pero eres responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a tu hermana. Eduardo se encuentra escondido en una de las bodegas de la finca de los labios. Ahí se da cuenta que hay unos bultos logrando descubrir que la fecha de vencimiento no es la correcta, porque está pegada con un sticker la cual se despega y se da cuenta que esos bultos están vencidos. Después Margarita le comenta a Isidro, Azucena y a su hermana que Paulina y el futuro esposo de Florencia son amantes. Isidro contesta, no Margarita, usted debió ver mal. Margarita dice, yo los vi y no estoy inventando. Ellos estaban dentro del carro del esposo de la señora Florencia. Después Eduardo lleva a Isidro para que se dé cuenta de los bultos de leche en polvo. Isidro contesta que se le hace raro porque el señor Alejandro ha dicho que importar leche en polvo es un delito. Eduardo dice, el problema es que no es una leche importada. Isidro expresa, pero dice que viene de Argentina. Eduardo contesta, sí, eso no significa que sea importada. Mire, la leche legalmente importada debe traer fecha de expedición. Isidro pregunta, Eduardo, ¿tú crees que esto es ilegal? Eduardo responde, estoy completamente seguro. Después en otra conversación Isidro le pregunta a Eduardo, ¿qué piensa hacer ahora? Eduardo expresa, por ahora reclamar lo que nos deben, pero antes de eso tengo que matar a alguien. Isidro sorprendido pregunta, ¿matar a quién? Eduardo contesta, matar a Eduardo Montenegro. Me pienso quedar aquí con otro nombre y con otra historia. Isidro dice, usted de verdad está loco. Eduardo expresa, usted me va a ayudar con eso. Isidro pregunta, ¿y cómo? Eduardo dice, por ahora haciendo todo lo que yo le diga, pero sobre todo guardando con su vida el secreto de que yo estoy aquí. Florencia llega a visitar a su hermana Irene y en una conversación que tienen a solas, Irene le dice a Florencia, no te cases. Florencia pregunta, ¿por qué me dices eso? ¿de qué tienes miedo? Irene responde, del pasado. Florencia dice, el pasado no nos va a afectar. Todo lo que nos hizo daño antes ya está sanado. Tranquila, no tienes que tener miedo del pasado. Renato es un hombre bueno y me va a cuidar. Irene expresa, Eduardo volvió. Florencia se sorprende. Irene dice, yo lo vi. Florencia contesta, está bien muñeca, yo te creo. Irene se altera y dice, yo no estoy loca, sácame de aquí por favor. Esto es gran parte de lo que va a suceder en el quinto capítulo de esta exitosa telenovela. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.